Si, tenemos sed de Ti Señor, vamos a derramar nuestra alma delante de Él Porque Su presencia está aquí con nosotros en esta noche Su presencia está aquí y se mueve en los corazones quebrantados En los corazones que le buscan espíritu y en verdad Oh Padre bendito, amigo fiel, compañero fiel Eres nuestro escudo, es la fuerza Señor, la fortaleza de nuestras vidas En Tus manos estamos, seguro bajo Tu protección Seguro Señor, bajo la sombra Tuya Venimos a adorarte Señor, venimos a exaltarte Padre Vamos a decirle, tengo sed de Ti Tengo sed de Ti Vamos a decirle que tenemos sed de Su presencia Buenas tardes Tengo sed de Ti Señor Tengo necesidad de Ti Señor Quiero permanecer en Ti Señor Quiero permanecer en Ti Señor Quiero permanecer en Ti Señor Dile Como el siervo Brahma Como el siervo Brahma Por las corrientes de agua Así clama por Ti El alma mía Así clama por Ti El alma mía Así clama por Ti El alma mía Así clama Señor por Ti El alma mía Amém Dile Antes de la tierra elevamos adoración a Tu presencia Oh Dios ¿Tu te estás sentado en Tu trono celestial Señor tú eres el hacedor de maravillas Creo ver de los cielos y la tierra El que nos miró Con amor puro y sincero El que nos conoció desde el vientre Eres tú Señor Tú conoces el corazón Y el pensamiento del hombre No hay nada oculto delante de tus ojos Señor Examínanos oh Dios Guíanos por el camino de la verdad Tengo sed de ti De ti Señor Tengo sed de ti De ti Señor Tengo necesidad De ti Señor Tengo necesidad De ti Señor Como el siervo Brahma Por las corrientes de agua Así clama por ti El alma mía Como el siervo Brahma Por las corrientes de agua Así clama por ti El alma mía Así clama por ti El alma mía Mi alma tiene sed de tu presencia Mi Dios amado Mi alma tiene sed de tu presencia Señor Necesito más de ti Señor Que tu Espíritu Santo redargüe mi mente Mi corazón Busca ahí más de su presencia Ahí donde estás Porque Dios te ama Que tiene grandes propósitos Que tiene grandes propósitos Para ti Padre Santo Como el siervo Brahma Como el siervo Brahma Por las corrientes de agua Así clama por ti El alma mía Como el siervo Brahma Por las corrientes de agua Así clama por ti El alma mía Así clama por ti El alma mía Así clama por ti El alma mía Así clama Señor Tengo sed de tu presencia Yo quiero más Señor Yo quiero más de ti Gracias Señor amado Rey Tenemos sed de tu presencia Señor Muchas gracias porque tú eres bueno Te clamamos, te adoramos y honramos Tu gran nombre Gracias mi Señor amado En el nombre de Jesús Gracias Padre bendito